¿Qué tal mis amigos de Buscando el Dorado? Miren, estamos aquí atrás del ex convento del desierto de los leones y vamos a grabar la segunda parte vamos a darle para acá esta parte de acá abajito este, bueno, nos venimos por este lado y pues aquí hay unas banquitas, unas mesitas como para convivir miren, ahí hay familia conviviendo, unos asaderos y este, por ahí vienen nuestros amigos, la familia y pues vamos a ver que podemos encontrar por este lugar amigos este, bueno, ahorita nos vemos en el primer tornito amigos a ver que sacamos, ahí está nuestro detector de metales y pues vamos a ver que sacamos bueno amigos, pues ya está aquí la familia mi esposa un gordito acá, nuestros amigos echenme un saludo eso es todo Magali, pues ahí divirtiéndose de las de las personas que andan ahí este, jugando bueno vamos amigos, vamos a darle a ver que sacamos bueno amigos, pues aquí tengo el primer tono algo ferroso amigos vamos a ver que sale de aquí me lo marca de 2 a 4 pulgadas vamos a ver amigos a ver si es algo bueno bueno bueno, por ahí así amigos ya me pasé ya me pasé creo ya lo sacamos amigos y suena muy ferroso esto vamos a ver que es no se ve no amigos, no, no no lo encuentro ha de ser algo muy pequeñito está por aquí por aquí encima está vamos a ver que es lo que sale por aquí aquí está amigos es un clavo miren es un clavito bueno continuamos amigos aquí tengo otro tonito aquí tengo otro tonito amigos me lo marca a 2 pulgadas esperemos si no sea algo de fierro porque hay un hoyito aquí y ya ven que luego la gente que viene pues aquí deja su basura pero miren ya salió aquí está amigos es una lata una lata bien oxidada bueno el pedazo de una lata bueno continuamos amigos pues aquí tengo otro tonito me lo marca algo bien pero me imagino que ha de ser otro fierro porque a la vez me cambia el tono a la vez me cambia el tonito me lo marca a 2 pulgadas vamos a ver que sale ay miren aquí está estaba acá y yo le estoy dando al otro lado igual es una tapa una tapa de aluminio de las de jugo bueno ahorita voy a darle hacia allá abajo todo eso a ver si puedo sacar algo de por ahí bueno vamos a continuar otro tonito amigos bueno vamos sacando basurita vamos a ver ya me cambió ahora me lo marca a 6 pulgadas no me lo sigue marcando a 2 pulgadas vamos a ver si está aquí luego luego sigue ahí vamos a ver amigos le voy a rascar con la palita vamos a ver que sale de aquí miren amigos esto era lo que me sonaba otra lata bueno la tapa de otra lata de aluminio igual bueno continuamos bueno amigos pues aquí tengo otro tono aquí me da otro tono a 2 pulgadas vamos a ver que sale de aquí no está muy hondo va a ser más basurita no lo veo no lo encuentro a ver ah ya acá está amigos creí que era algo bueno pero miren es una pulltaps bueno vamos a continuar miren amigos aquí me dio otro tono debajo de estas cortezas del árbol del tronco vamos a ver que es me lo marca a 4 pulgadas vamos a ver también me lo marcaba algo ferroso vamos a ver que puede hacer a ver a ver si ya salió amigos por ahí esperemos si no esté más acá a ver voy a pasarle el detector ya salió amigos está aquí está por aquí vamos a ver otra pulltaps amigo miren aquí está bueno por aquí ha venido mucha gente a convivir y pues han tirado aquí estas cositas vamos a continuar miren amigos aquí me dio un tonito más o menos fijo de 2 a 4 pulgadas vamos a ver que es creo que es una botella amigos si es una botella miren el cuello de una botella que trae aluminio por eso me sonaba muy bien bueno vamos a continuar amigos esa si no me la llevo porque luego me corto me corto las manos bueno vamos a seguirle ya le di toda esa parte no hay nada pura basurita ahora si voy a bajar la parte de allá a ver que hay bueno amigos pues no ya le di la mitad de esa parte y no hay nada amigos ningún tono me dio ni siquiera basura y pues voy a darle este pedacito a ver si encuentro algo y le voy a dar por la parte de allá atrás que ahí se alcanza a ver una cruz no sé si la alcanzan a ver hay una cruz hay un monumento ahí este bueno y por ahí van unas personas caminando donde van las personas caminando de ahí para acá este lado ya le di me falta de aquel lado ahorita le voy a dar una pasadita amigos porque la verdad no no hay tonos miren aquí hay un tono pero muy bajo tono como ferroso vamos a ver que sale de aquí amigos me lo marca de 4 a 6 pulgadas vamos a ver ya le pegué y es una corcholata amigos una corcholata bien oxidada miren es lo que salió de aquí bueno de modo vamos a continuar un ratito más amigos este video creo que no va a ser muy largo porque ya se escuchan unos tronidazos y no nos queremos mojar bueno continuamos amigos a ver que más sale aquí tengo otro tonito vamos a ver que es me lo suena a 2 pulgaditas hay mucha piedrita por aquí y también me da muchos tonos falsos el detector porque este me imagino que ha de ser por la humedad que hay por eso me suena mucho el detector me dan muchos tonos miren esta es una tapita una tapita no se de que será no se de que será esta tapita esta muy muy pequeñita miren y es lo que me sonaba aquí como es de aluminio me sonaba muy bien el tono pero bueno vamos a continuar amigos bueno amigos pues aquí me dio otro tonito ferroso a 2 pulgaditas vamos a ver que es lo que sale eso quiere decir que está encima vamos a ver ah es aluminio amigos aquí está miren aluminio con razón lo marcaba así firme bueno ya llegamos aquí donde está la cruz ahorita vamos para allá déjenme taparle aquí vamos a ver a ver que sale por aquí porque ahora sí no ha salido ni una monedita aquí hay otro tonito miren vamos a ver que hay aquí lo marca de 2 a 4 pulgadas más basurita ha de ser más basurita esto esto no es bueno ya rasqué algo vamos a ver si ya salió creo que ya salió amigos está por aquí vamos a ver ah miren más aluminio amigos puro aluminio bueno no sé de qué será esto pero lo voy a echar a la bolsa y no lo llevamos para tirarlo tapamos hoyito y continuamos les digo que me dan muchos tonos aquí pero la mayoría son tonos falsos me marca todo esto vamos a ver a 6 pulgadas vamos a ver que sale de aquí hay muchas piedras por ahí ya amigos vamos a ver si ya lo sacamos si ya salió amigos está por aquí esto a ver y ya está comenzando a caer el agua no se ve qué es bueno amigos pues ya no les pude grabar el tono que tenía allá abajo porque se me acabó la pila del celular ya no les grabé también lo que es la cruz pero ya nos retiramos porque ya se está viniendo el agua y ya es tarde este ya nomás les voy a pasar a grabar un poco de lo que es este el convento vamos a la parte de enfrente estamos aquí en la parte de atrás y este pues ya ya nos retiramos ya no pudimos grabar más ya mi teléfono ya se se apagó este pero les voy a mostrar lo que hay acá adelantito amigos les muestro todo lo que es bueno no todo el convento porque pues no se puede este no puede uno pasar pues o no sé cómo estará yo a la parte de enfrente no he ido esta es la parte de atrás amigos miren lo que hay aquí estas columnas estos muros antiguos son como unas ruinas miren un empedrado como un camino una una carretera me imagino bardeada no sé algo así un árbol caído miren un letrero bueno hay otros letreros y miren esto regreso un poquito para que puedan ver estas estas ruinas o no sé qué será aquí esta es como una entrada vamos a ver miren esto está muy bonito aquí son dos son como unas cúpulas de alguna entrada algo así miren toda esta barda una barda de piedra muy antigua no sé qué cuántos años tendrá este ex convento del desierto de los leones miren la parte de atrás de la entrada vamos a ver más adelantito amigos bueno amigos pues seguimos aquí miren con la aventura hay muchos letreritos aquí todo esto es muy antiguo amigos todo esto es muy antiguo no sé qué qué años tendrá esto pero nada más miren las las lámparas los farolitos esos muy antiguos no sé si tenían luz aquí anteriormente o no sé cómo le hacían pero bueno vamos a ver acá a ver qué más hay miren todo esto ahí no sé está una entrada miren dice alto salida vamos a ver tantito lo que es ahí no no nos vamos a meter pero vamos a checarle vamos a ver amigos que creo que sí se puede entrar aquí pero esto dice salida miren amigos estamos aquí en la parte de adentro no sé qué será acá adentro pero miren esto es como un jardincito allá adentro no sé qué qué habrá amigos yo escucho algo como si fuera alguna iglesia algo así pero yo creo que va a ser para la próxima amigos que volvemos a venir que no va a tardar no les prometo nada que sea en la semana pero para el otro fin de semana por aquí andaremos amigos y por lo que escuché ahorita la señora que estaba allá adentro que ya se va a cerrar esto bueno la entrada porque pues ya es tarde aquí está el estacionamiento este es un estacionamiento amigos por si gustan darse una vueltecita por aquí aquí hay donde estacionar el vehículo el transporte en el que ustedes gusten venir y pues vamos a seguir adelante a ver qué más podemos ver miren amigos aquí está otro letrero el mapa de aquí del convento del desierto de los leones todos estos lugarcitos que se marcan aquí es lo que hay aquí miren es un plano del área del convento y ermitas todo lo que hay aquí amigos nada más que entonces eso quiere decir que nos falta mucho por recorrer miren amigos lo que pasa aquí es un canalito creí que era una barda así simple pero no es un canal de agua lo que pasa por aquí amigos y esto es la parte de enfrente de este lugar amigos más estacionamiento un jardin vamos a ver vamos por acá de este lado es muy bonito este lugar amigos nos vamos por aquí lugarcito muy antiguo miren así se ve la parte de adentro no bueno lo que se alcanza a ver pues porque no no estamos adentro obvio verdad todo esto es un jardincito muy bonito amigos esta es la parte de enfrente la parte de enfrente amigos de la iglesia es una iglesia con su cúpula aquí en la entrada ese es el portón ex convento del desierto de los leones ahí está un letrero que dice leyendas nocturnas que ya regresaron porque ya está abierto con esto de la pandemia habían cerrado todo pero ya volvieron a abrir amigos ahí por el que le el que le quede cerca este lugarcito o el que guste darse una vueltecita puede venir amigos aquí encuentran de todo un poco encuentran comida abrigos y todo lo que se pueda ver aquí tienditas de todo amigos de todo bueno ya vamos a a tomar el transporte ya para irnos a casita amigos porque si está algo retiradito vamos a tomar un taxi de aquí a donde dejamos el carro porque el carro lo dejamos en la venta y subimos caminando subimos caminando todo lo que es el bosque bueno amiguitos pues con esto vamos a vamos a concluir nuestro video este no olviden suscribirse darle like compartir comentar y pues seguirnos en nuestras redes sociales facebook este instagram y tiktok bueno amigos nos vemos hasta la próxima